Se me olvidó la leche, mija. Espérame aquí. ¿Qué? ¿Solo? Ya vengo. Es un minuto. Siguiente. Los siguientes acontecimientos toman lugar entre las 13 horas y las 13.01. Siguiente. Buenos días. Un momento, creo que es un producto nuevo. Ya regreso. A ver, búscale con el nombre. Aroma revitalizante, glicerina... No, 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 no. ¡El otro! Experimenta la energía que necesitas para iniciar cada día. No, 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 no. El otro. Cesta. Ah, cesta agua. Ese mismo te da full energía y te hace sentir más joven. Por favor, me das seis barras de jabón cesta. ¡Yo quiero 20! Cuando tengas mi edad, comprenderás. Gracias. Ok, 54 con 70. Ya viene mi mami. ¿Efectivo o tarjeta? ¿Tarjeta? ¿Crédito o débito? ¡Crédito! ¿Diferido o corriente? ¡Diferido! ¿Seis o nueve meses? ¿Qué? Sí, 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 sí. 54 con 80, por favor. Bueno, vámonos. Ay, te olvidé sellar el ticket del parqueadero. Ya vengo, espérame un ratito. ¡Mamá, no! ¿Buscas tener más energía que una tablet? Carga tu pila para seguirle el ritmo a tus hijos con la nueva fórmula de Zest. Únete a un México más fresco con Zest. ¿Por qué no me digas chichi? ¡Aaah!